¡Habalos! 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 Bueno siempre seré, de San Antonio Maicín Siempre te defenderé, aunque el mundo esté como esté ¡Habalos! 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 Y bueno, muy buenas tardes, ya estamos en nuestra revista Solvisión junto al pueblo Pero la novedad de hoy, aparte de la felicitación para todas las mujeres cubanas, guantanameras Para todas las cubanas que nos siguen también por streaming y están en cualquier país del planeta Las felicitaciones, la salud y por supuesto el abrazo desde el Telecentro Solvisión Pero yo decía que la novedad de esta transmisión es que hay una persona que de verdad que es demasiado fuerte Ayer estábamos hablando de que posiblemente, quizás fue el término que ella usó Se iba a reincorporar a nuestras transmisiones y es aquí, es aquí la presencia de Christian Knight Buenas tardes, bienvenida a este espacio Buenas tardes para ti Miguel y para todos nuestros amigos televidentes Pero yo creo que la voluntad de Acero te la debemos a ti Tú eres el fuerte, tú lo vaticinaste y bueno pues aquí estamos presentando esta revista informativa Solvisión junto al pueblo Bueno, muchísimas felicidades Christian para ti, las felicitaciones para todas las mujeres de tu hogar por supuesto Y también de la familia, las vecinas, las felicitaciones para todas las guantanameras en este 62 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas ¿Cómo estás? Te agradezco, estoy feliz porque además ser mujer cubana es un orgullo que nos representa no solo en nuestras fronteras sino fuera de ellas sobre todo, feliz también porque estamos dentro de un colectivo muy aguerrido en esta tarde lluviosa de martes 23 de agosto del año 2022 Yo creo que es lluvioso además, estábamos vaticinando que le preguntaríamos a nuestros meteorólogos sobre la situación con respecto a las variables meteorológicas Era una de nuestras secciones de la tarde, no tenemos la presencia de ellos pero ya el pueblo guantanamera está disfrutando de la lluvia que bien, que hace falta también Vamos a estar contando con informaciones importantes, novedosas de nuestra provincia, lo que acontece en diferentes territorios Tenemos invitados, invitadas de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia, también en el municipio Manuel Támez Ellas son hoy las protagonistas, las federadas guantanameras que han venido hasta nuestro Telecentro Solvisión para contarnos sobre todo el accionar de esta, la más oriental de las provincias pero además una de las mejores representadas en todo el país, tenemos secciones habituales, tenemos también secciones dedicadas en esta oportunidad En redes, tengo varias informaciones y vamos a terminar en redes y no voy a adelantar mucho pero si vamos a terminar con unas imágenes que uno de nuestros camarógrafos, Ernesto Martínez, agradece muchísimo ¿De qué se trata? Bueno, usted se tiene que mantener junto a nosotros hasta el final A mí lo que me sorprende es que siempre estás con la incógnita y como se dice en el Argos Popular, una carta debajo de la manga, siempre tiene un detalle para todos los televidentes guantanameros Conozco que Elo, a pesar de la lluvia, estaba por Manuel Támez, estuvo por Manuel Támez compartiendo los detalles del acto que se realizó allí pero también de las festividades porque este territorio guantanamero se ganó la sede por el acto provincial, además es destacado en el trabajo de la organización Vanguardia aquí en la provincia de Guantánamo, de eso vamos a estar conversando un poco más adelante pero también destacado a nivel nacional, es uno de los siete municipios más importantes en el trabajo de la federación acá en la provincia de Guantánamo y efectivamente nuestro colega Elo Agli, a propósito del aniversario 62 de la creación de la Federación de Mujeres Cubanas por allí estuvo y nos tiene un reporte muy preparado, ¿ya lo presentamos? Sí, claro, claro, vámonos con Elo Agli, buenas tardes Elo, coméntanos qué está pasando ahí en Manuel Támez cómo está la efervescencia de las mujeres cubanas y guantanameras ahí en ese municipio Gracias al equipo de Solución junto al pueblo, bueno, me encuentro de recorrido en esta mañana por el municipio de Manuel Támez a propósito, resultó ganador en la emulación por el aniversario 62 de la Federación de Mujeres Cubanas Oiga la música, estoy en Támez y continúa la alegría, así que felicidades a todas las federadas Espere más detalles porque tengo una sorpresa muy linda desde aquí, desde Manuel Támez Bueno, de paseo por la calle Camilo Cienfuegos acá en Manuel Támez me encuentro con Jenny Vargas Caraballo, quien es la presidenta del consejo Buenas tardes Jenny, bienvenida a la revista Solvisión junto al pueblo Buenos días, buenas tardes, Elo, como quieras, pero te damos la bienvenida aquí en nuestro consejo popular de fiesta Pero de fiesta no es de ahora, celebramos el 62 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas con un plan de acción inmenso Uno, porque fuimos protagonistas de haberle aportado a la provincia el galardón de salir destacado ¿Y cómo llegan las tamenses desde sus bloques, delegaciones acá en Támez a este 62 aniversario? Fortalecida, ¿por qué? Por 20 razones Sabe que nuestro consejo popular, a raíz de la sequía que tenemos, hemos diseñado un plan de acción donde la mujer está involucrada Nosotros las mujeres tenemos una fortaleza inmensa Un consejo popular que a pesar de tener esa situación, se crece Se crece junto al pueblo, las mujeres, estamos ahí Y lo otro está en la siembra de alimentos En la protección a esos niños, a mujeres, a grupos vulnerables Que es por ahí donde andamos Y por supuesto, las tamenses, tras el legado de Vilma y de Fidel Por supuesto que sí, eso siempre, en revolución siempre Dándoles gracias a este comandante que nos está mirando Que estamos fortalecidos desde el 51 hasta la fecha Y que Vilma es digno de ese espacio tan fuerte de nosotras, las mujeres empoderadas ¿Por qué empoderadas? Porque a raíz de nuestro trabajo somos empoderadas porque nos lo dio ella Esa razón de ser, que la mujer siempre presente Y en Manuel Tame, en este consejo popular, siempre vamos a estar así La mujer junto al pueblo, este pueblo de revolución, este socialismo que no se va a caer por nada ni por nadie El mensaje a todas las federadas cubanas, especialmente a las Guantanameras Por supuesto, el mensaje es resistencia Resistencia en este momento que nos hace falta Pero una resistencia para mantener nuestro socialismo Muchas gracias Jenny y bueno, felicidades Gracias, gracias Este fenómeno de las mujeres en la revolución Era una revolución dentro de otra revolución Una mujer de nuestro tiempo se ilumina Desde el cantil de una criolla sin penumbra Y de esas crisis que solo ya es termina De la manígua y las montañas más se alumbra De la manígua y las montañas más alumbra La mujer de nuestro tiempo se levanta A la vanguardia de cada complemento Y en las mañanas lo hace todo mientras canta Sin darse cuenta que es ella misma el centro Sin darse cuenta que es ella misma el centro También para todas esas damas que están en cada uno de los departamentos De nuestro multimedia de prensa Y esto ayudando a las buenas tardes También las felicidades por este 62 aniversario A Alidice Genés Sierra Quien es secretaria de la Federación de Mujeres Cubanas En nuestra provincia Bienvenida junto al pueblo Muchas felicidades Gracias y muy buenas tardes Antes de comenzar con nuestra entrevista Tengo entendido que tiene usted una sorpresa para nuestro telecentro ¿De qué se trata exactamente? Bueno, es una sorpresa que durante los días que ustedes festejaron su 35 aniversario No la pudimos hacer y quisimos guardarla para este momento Qué mejor homenaje para la Federación de Mujeres Cubanas Y para este secretariado Llegar hoy aquí a este programa A esta revista que tanto hace por el quehacer de la mujer guantanamera Y que lleva a todas las regiones más inquincadas de nuestro municipio El quehacer de la mujer guantanamera Y más en todo este año Que nosotros hemos tenido un gran batallar 62 razones, Miguel 62 razones para la Federación de Mujeres Cubanas De seguir haciendo revolución sobre la marcha Y aquí estamos Y yo pienso que el reconocimiento que hacemos en la tarde de hoy A este programa No solamente a sus mujeres Porque también están los hombres Que junto a ellas hacen posible estas realidades Así es, y que conformamos la familia guantanamera Así que yo le voy a pedir al productor Estamos teniendo algún problemita técnico Pero le voy a pedir al productor por favor Que nos acerque el reconocimiento O por favor también al director del canal Que se acerque para poder hacer entrega de este reconocimiento Ahí está el máster en ciencia de la comunicación El reconocimiento que hace la Federación de Mujeres Cubanas Al telecentro por el 35 aniversario Bueno director, unas palabras Acérquese un poco a nuestro micrófono Esto que para nosotros lo constituye un honor muy grande Recibir este reconocimiento de la FMC Y un compromiso en lo adelante Para continuar reflejando la obra de la mujer cubana Y la mujer guantanamera Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Muchísimas gracias Nosotros estamos por esta cámara Me dicen Nosotros seguimos con la entrevista Alice, las mujeres guantanameras Siempre al frente de las diferentes tareas Encomendadas también por la organización Cómo han recibido este 62 aniversario Qué actividades hicieron Vienen de Manuel Tame Vimos a Elo ahí El viento estaba bastante fuerte Un clima rico Un clima bastante fresco Además, sobre todas las cosas Porque ha sido una tarde fresca Pero coméntame Que sea usted Dígame, ¿qué han hecho ustedes? Bueno, la alegría nos invade Orgullosas estamos de haber llegado a este 62 Pero venir de Manuel Tame Con ese trabajo comunitario Dedicado Vaya Desde los niños Las mujeres Los hombres La familia Dedicada a nuestro acto Cuando decidimos que fuera Manuel Tame No pensamos Que íbamos a llegar allí Para recibir tanto calor humano Tanto calor Revolucionario Sentíamos a Belma Sentíamos a Fidel Pero bueno Decidimos que fuera Manuel Tame Por el trabajo que tiene Manuel Tame Pudiera ser Caimanera Que es el otro municipio Vanguardia provincial O pudieran ser cualquiera O pudieran ser cualquiera De los siete municipios Que obtenga esta provincia Con la condición De destacados nacionales Yo le digo Maicí Y Mías San Antonio del Sur Ni Seto Pérez El Salvador Y bueno Y dos vanguardias Provinciales Caimanera Y Manuel Tame Llegamos a Manuel Tame Y bueno Usted conoce Que la secretaria del partido allí Es mujer La compañera Lisequia Quien le mandamos Además de recién promoción Recién promoción Es decir Somos más Somos más Cuando vamos a los cargos decisorios En esta provincia Y vemos que en la asamblea Municipal Hay mujeres Entonces estamos hablando De que las mujeres Si tienen claro El sentido de mujer emprendedora ¿Verdad? Claro que sí Y ahora Por la aprobación De nuestro programa De adelanto de la mujer Pienso Que los lugares Van a ser más Porque además Yo les decía esta mañana Que no queremos estar Ni delante Ni detrás de los hombres Queremos estar Al lado de ellos Para la conducción De esta revolución Para la conducción De nuestra familia Y la organización De nuestra comunidad Sin ustedes Nosotros no seríamos nadie Pero además Tenemos hombres muy valiosos Que lo dan todo Por esta organización Y no quisiera Mencionarlo uno a uno Porque puedo hacerle daño Quiero mencionarlo a todos Le puede hacer daño Porque se quedarían algunos Sin mencionar Para nosotros Aclarar a la población No sea que Aquellos que se dediquen Se dedican a hacer Malas interpretaciones De los discursos Comunicacionales Es que siempre Mencionar es complicado Pero también Es complicado El trabajo Que le corresponde A las mujeres Guantanameras Con el proyecto Del código De la familia Que vamos todos A votar El próximo 25 de septiembre ¿Cómo se han preparado Las mujeres Bueno Nos hemos preparado Desde la comunidad Que es nuestro principal escenario Allí Con nuestras mujeres Porque siempre En cualquiera De los escenarios Que hemos estado Le hemos dicho Y le seguimos implicando En ese código Está la mirada De la mujer En ese código Están las manos De la mujer Que escribieron el código En ese código Está la voz De la federación En función De ese empoderamiento En función De esos beneficios Y esas oportunidades Que dan nuestro nuevo código Porque el del 75 Cuando lo veíamos El disculpen El del 1985 Y el de hoy Cuando lo vemos Es un código nuevo Atemperado A estos tiempos Es un código inclusivo Donde todas Y todas Tenemos derecho Pero también Tenemos oportunidades Es decir Que el 25 Estaremos allí Diciendo un sí Por Cuba Diciendo un sí Por nuestro código Y diciendo un sí Por nuestras familias Porque ya no es Un código De las familias Sino de nuestras familias Es un código De las familias cubanas Así es Están imbricados todos Pero no puedo Permitir concluir Esta entrevista Sin hacerle una pregunta Obligada Diga usted ¿Cómo es la mujer Guantanamera? ¿Qué tiene? Escuche usted ¿Qué tiene la mujer Guantanamera Que atrapa tanto? Y no estoy hablando Desde la parte sentimental Sino también Del carisma De esa humildad Hábleme Que le puedo asegurar Que le puedo asegurar Encontrarse con Poca Que hoy Está recibiendo Ayer en la tarde De ayer Recibió La orden Más alta Que da nuestra organización Que es la Mariana Grajales Y a la compañera Mariela A quien también Le enviamos un fuerte abrazo Y un gran beso Y lo descubrió En la siguiente crónica A una mujer rural Es decir El emprendimiento De la mujer campesina Vamos a ver esta historia Y a la vuelta Estamos con más Cuando llego al campo Que veo una mata De yuca frondosa Un tronco hermoso Me Me acuesto Debajo de esta planta Y lo disfruto Mi nombre es Iraida Sarmiento Soto Inicio mi vida laboral Como oficial de la FARC En la brigada fronteriza Estuve desde el año 1987 Hasta el año 1992 Posteriormente A este centro laboral Vine para Yatera Realmente cuando llegué A este lugar No conocía nada De agricultura Pero bueno No tenía otra opción Que vincularme a ella Inicié primeramente Llevando la economía De la UPC Sin conocimiento Sin conocimiento alguno De manera empírica Fui aprendiendo Y realmente Obtuve resultados En ese tiempo En que estuve Como económica de la UPC Más adelante Teniendo en cuenta Algunos resultados Me propusieron Como presidenta De la cooperativa Con relación a mi familia Si llegamos Si llegamos Económicamente No estoy bien Me duele Si no llueve Para producir Estoy preocupada Porque de ahí Dependemos todos La producción de alimentos No solo Se encierra En el círculo De la familia Y los cooperativistas Se encierra además En la población Nosotros atendemos A una población De 373 personas Esa población Debemos garantizarle Los cárnicos Los vegetales Los granos Las guiandas En fin La responsabilidad De nosotros Es amplia Con relación A esta población Que atendemos Sin temor A equivocarme Les diría Que Y podía mostrarle Que estas manos No imaginaron Ver un machete Ni ver Un asada Sin embargo Lo ven diario Pero No quita nada Ve Al contrario Me hace más fuerte Me hace más hermosa Porque enfrento La vida con decisión Pero además Vivo orgullosa Porque finalmente Se revierte Con la alimentación A mi familia A mis cooperativistas En fin A mi pueblo Rebeca Flometa González A tiempo Muchísimas gracias A mi colega Rebeca González Y en el otro set Tengo a la colega A esta Que quizás se mueve Muy rápido Por los diferentes Sets del telecentro Solvisión Es Cristian Knight Está en la sección En la sección Entre redes Por supuesto Porque a ella le gusta Mucho estar interactuando En el internet Pero sobre todas las cosas Buscar informaciones Fresquecitas Fresquecitas Disculpen Para la población Guantanamera Cristian Que de nuevo Me traes ahora Bueno Eso es estar Solución Junto al pueblo Muy bien pegado A lo que las personas Necesitan saber Quizás necesiten recordar Sobre todo En esta tarde De martes Bueno pues Con el título La mujer cubana Y el lugar merecido Cuba debate Rinde tributo Hoy a todas las federadas De este lado De la isla Específicamente Con varios reportajes Y recuerda Este El reciente incendio En la base De supertanqueros En Matanza Que evidenció Una vez más La estirpe De nuestro pueblo Su combatividad La solidaridad Incondicional Pero ¿Dónde estaban Las mujeres cubanas Cuando ocurrió esto? Se pregunta Cuba debate No pues Una de ellas Claudia Brizuela Fue la jefa Del carro Del comando 1 Del bomberos De La Habana Quien a sus 21 años Ya había participado Tres meses atrás En el rescate De la víctima De las víctimas Del Zaratoga Y allí también Estuvo en Matanzas Junto a otras Mujeres cubanas Aguerridas Y a propósito Del aniversario 62 De la Federación De Mujeres Cubanas Para homenajear A quienes dan luz A esta sociedad Diría yo Todos los días Bueno pues Cuba debate Nos presenta Estas historias Esa es la primera noticia Que hoy compartimos Entre redes Hay otra Que es la noticia Que quizás Todo el mundo Está hablando En colas En paradas En el hogar Y es muy a propósito De la comparecencia Ayer Del viceministro Y ministro de economía Alejandro Gil Fernández En el programa Televisivo Radio Televisivo También Y de internet La mesa redonda Quiero contarles Que ya hoy Se implementa En todo el país Bueno La venta de visas En el mercado Cambiario cubano Seguramente Usted tiene dudas Sobre esta comparecencia Sobre esta nueva medida Que fue vaticinada Desde el 20 de julio Pero si tiene esas dudas Puedes disiparlas Quizás En la página De Miguel Noticias Mi colega Muy cerca de mí está Y quizás Compartíamos algunas dudas Hoy Teníamos al respecto Miguel ¿Qué me puedes contar Sobre esta nueva medida? Si Cristian Decirle a los amigos Televidentes Que mañana En nuestra revista Junto al Pueblo Debemos tener especialistas De BANDEC En nuestra provincia Para conversar Sobre este tema Pero muchas de las dudas Incluso me preguntaba Si el dólar Es decir Una persona que compre dólares Lo puede hacer sistemáticamente Exacto Porque se decía Que hasta 100 dólares Pero teníamos la duda Si era 100 dólares Dólares diario O quizás Con un tiempo mayor Me la esclareciste Y me la esclareció Sobre todo tu nota Miguel Noticias En Facebook Si así es Las personas tienen derecho A comprar 100 dólares En las cadecas Estos 100 dólares Por única vez En el día Eso no significa Que al otro día O en la semana Vuelvan a la cadeca A comprar otros 100 dólares No hay restricciones Todavía establecidas En ese tipo Aunque si hay que debatir La resolución 137 Que fue aprobada Por la ministra presidenta Del Banco Central de Cuba También es importante Explicarle A nuestra población Que estos 100 dólares No se pueden depositar En las tarjetas magnéticas De los bancos Es decir Más adelante Habrá una etapa Donde esto se puede hacer Pero en estos momentos No es posible Son 100 dólares En efectivo Cuyo precio Cristian Tiene que ver O tendrá Un valor Aproximado A El valor del día Exactamente Sumándole El 3% Pero Debo decirle Que si en el caso Del cliente Adquiere Libras Terrina Adquiere Euros Si lo puede Poner Luego En una tarjeta De MLC ¿Verdad? Esa era de las otras Así es Así es Y qué interesante Que lo digas El tema del dólar Y ayer lo explicaba La ministra presidenta Del banco central De Cuba Tiene que ver Con la situación De que Cuba No puede usar Esta moneda dura En transacciones internacionales De ejecutar pagos En transacciones internacionales Debido a bloqueo económico Financiero Impuesto por los Estados Unidos A nuestro país Ahora bien Usted compra euros O compra cualquier otra moneda Si la puede depositar Lógicamente En su cuenta En MLC En su tarjeta magnética Como se hace usualmente En los bancos De nuestra provincia Las cadecas habilitadas Para eso La cadeca Que está Ubicada en Pedro A. Pérez En Guantánamo Y la cadeca Del municipio de Baracoa En el caso de la provincia Acotar algo Que todo tiene que ver Con la disponibilidad De las cadecas En el día De la disponibilidad De monedas Que tengan Y también De la cantidad De efectivo Que pueda usted Comprar Y adquirir Sobre la marcha Ya Miguel les decía Acá mañana Tendremos a un especialista Del tema Que nos estará Esclareciendo Todas las dudas Que podamos tener De aquí hasta mañana Usted puede entonces Llamar a nuestros teléfonos Habituales 38 10 11 10 21 1001 Y nuestras recepcionistas Nos estarán Anotando Todo Todo lo que usted Se pregunte Se plantee Al respecto Vamos a cambiar Miguel Hacia la arena Internacional Nos vamos Hasta Tele Sur Cristina Fernández De Kirchner Denuncia persecución Judicial En su contra Y presenta A su vez Testimonios Y pruebas Publicadas En la prensa Sobre las falsedades Y contradicciones En el juicio En su contra Por la causa Conocida como Vialidad Recordemos Que estamos hablando De la vicepresidenta De Argentina Quien presentó Una serie De testimonios Y pruebas Publicadas En la prensa Para poder Defenderse En una presentación En directo Por su cuenta En Twitter Cristina Denunció Una amplia Campaña Política Y mediática En su contra Ahí Miguel Si puedes Hablarnos un poco Más al respecto Estuviste En esa ciudad Y creo que Estuviste bien cerca De la vicepresidenta Cristina Fernández Si, esto es una estrategia Cristian Que se está Efectuando Desde 2015 Que ella dejara La presidencia Saliera del mandato Entrara Mauricio Macri Hay una campaña De persecución Que no solo Fue en Argentina Sino también En los países De Sudamérica Lo vimos con Lula En Brasil Con Dilma Rousseff También lo vimos Con Ecuador Es decir Rafael Correa Ahora Hay vuelta atrás En el tema De Cristina Ahora tratan De buscarle Causas Que tienen que ver Con la corrupción Malversación de dineros En obras públicas Que se ejecutaron En la provincia De Santa Fe Y precisamente La pregunta ¿Por qué Cristina? ¿Por qué a esta altura Del partido? Cuando en 2019 Incluso Los fiscales No hablaron De estos temas Y es uno De los alegatos A los que ella Hace referencia Bueno, es muy fácil Argentina también Está en elecciones A partir de finales De 2023 Inician las elecciones Cristina Es una fuerte Candidata A ser presidenta Nuevamente De esa nación Es la persona La líder Política Que más votos Más electores Tiene en ese país Y por supuesto Ya es preocupación Para la derecha Y para todas Las personas Que están en contra De los sistemas De izquierda En el planeta Se le está preparando Un boicot Vamos a seguir Esta noticia Bien de cerca No solo en este espacio Sino en todos Los de nuestro Telecentro Solvisión Y ahora sí Está lo prometido Ha llegado Especialmente Para nuestro camarógrafo Ernesto Martínez Las imágenes Del telescopio Espacial más grande Y poderoso Del mundo James Webb Reveló imágenes Sin precedentes En esta oportunidad De Júpiter Ahí la estamos viendo Gracias a la BBC Mundo en español El telescopio Tomó las fotografías Del planeta Más grande Del sistema solar En julio Y estas imágenes Que muestran auroras Tormentas gigantes Las lunas Y anillos Que rodean a Júpiter Tienen detalles Que los astrónomos Califican De increíbles Solo basta Mirarlo Con qué detalle Precisión De colores Pues podemos ver Los seres humanos Y podemos estar Más cerca Del planeta Más grande Del sistema solar De Júpiter Espero Que Ernesto Se haya sentido Complacido Y también Los guantanameros Amantes A la astronomía Así culmina Nuestra sección En redes Pero nosotros Vamos a estar Siguiendo El material informativo Va Tiene que ver Con la distinción 23 de agosto A la cual Se refería La secretaria General de la Federación De Mujeres Cubanas Acá en nuestro territorio De Guantánamo Y Dolky Sargüeyes Verdión Para ella el saludo Y también Este trabajo Que nos presentamos Justo en la confianza Donde el mayor general Pedro Agustín Pérez Se alzara Junto a otros patriotas El 24 de febrero De 1895 A la orden De Martí Para reiniciar La lucha Por la independencia De Cuba Reciben la distinción 23 de agosto Un destacado grupo De federadas Guantanameras Son 22 mujeres Con 20 o más años De relevante entrega A la organización Femenina Que desde sus filas Y ámbitos laborales Robustecen Su impronta Emancipadora En este momento Histórico Recibir la distinción Significa un compromiso Mayor Como nos decía Nuestra secretaria De la Federación De la provincia Es un escalón más Para continuar Aportando a la revolución En el caso mío Desde el compromiso De defender La legalidad socialista Significa mucho Quisieran muchas mujeres Cubanas Recibir esta condecoración Llevo 50 años En la organización Y pienso Que puedo seguir Un poco más Hasta mi último aliento Lo daría Por esta revolución La distinción Representa algo Importante No para mí Sino para la formación De las nuevas generaciones Fundamentalmente De las jóvenes Que ingresan Al servicio militar Voluntario El camino Se hace al andar Y así Lleva a cabo La mujer cubana Las principales tareas De la revolución Sesenta y dos años Cumple la Federación De Mujeres Cubanas Pretexto para reconocer A hacedoras constantes De la obra Que las significó Por siempre Y Dolky Sargüeyes Verdión Para este espacio Informativo El dengue Es una enfermedad Viral aguda Transmitida Por la picada Del mosquito Aedes aegypti Infectado previamente Sintomatología Si además de estos síntomas Presentas dolor abdominal Vómitos Y fatigas Es el inicio De la gravedad De la enfermedad El diagnóstico temprano Y el ingreso hospitalario Resultan imprescindibles Para el manejo a tiempo Y evitar complicaciones Y durante el spot Debatíamos por interno Acá con mis próximas invitadas Sobre la realidad De Guantanamo Al día de hoy El contexto Epidemiológico Es bastante complejo Difícil además Sobre todo En pacientes De edades pediátricas Estamos hablando del dengue Así que yo estoy dando Las buenas tardes Con las buenas tardes Las felicitaciones Para estas dos mujeres Guantanameras A Grecien Brooks Carballo Especialista en segundo grado En medicina general integral Y a Marta Lucía Pérez De la Fuente Quien es subdirectora De higiene En el municipio Guantanamo Buenas tardes Bienvenida Muchas gracias Felicidades a ambas Gracias Bueno Marta Voy a iniciar con Grecien Si me lo permite Por favor Grecien Coméntame Hay nuevos protocolos De ingreso domiciliario Esto se ha visto Por primera vez En la historia del dengue En nuestro país En nuestra provincia Cómo marchan Los ingresos domiciliarios En Guantanamo En estos momentos A ver Muy buenas tardes Y nos place Está compartiendo Este espacio Para informar Mejor a la población Porque ya se ha hecho A través de los medios De información nacional Por los especialistas Del Ministerio de Salud En el enfrentamiento A este brote Se han establecido Nuevos protocolos De actuación Para el tratamiento Y seguimiento A la enfermedad Primeramente decir Que se estableció El ingreso domiciliario Como parte del seguimiento No es novedoso Porque se emplea En la atención primaria De salud Pero novedoso Para nuestra población Porque tenemos Es decir La población Tiene el referente De que siempre Se acudía al médico Y tenía que ser hospitalizado En estos momentos Esclarecer a la población Y tener en cuenta Que la premisa Es decir Lo principal Es acudir al médico Ya sea El sistema de salud En el consultorio médico De la familia En los policlínicos En las instituciones hospitalarias Pero siempre Acudir de manera Pronta Oportuna Precoz ¿Qué está sucediendo En estos momentos En Guantanamo? Según el diagnóstico Que ustedes Han visualizado Por los diferentes Colegas Del sector ¿Qué está haciendo Realmente la población Guantanamera? ¿Acudes rápido Al médico? ¿Llega tardío? ¿Qué está pasando? En algunos casos La población Ha acudido De manera pronta Pero hay un por ciento Que no es despreciable Porque tiene Cobra significancia En cómo los pacientes Llegan a decir Deteriorados A las instituciones De salud Es decir En un estado Que se hace difícil El manejo del paciente Con esta enfermedad Lo que hablaba Con relación Al ingreso Es que hay que acudir De manera pronta Se evalúa Por las comisiones Que hay En los Policlínicos Una comisión Que va a evaluar Si el paciente Tiene un criterio De ingreso Hospitalario O domiciliario Si usted es evaluado De acuerdo A la evolución De la enfermedad Sus síntomas Si tiene criterio De estar en el domicilio Va al domicilio Con un ingreso Domiciliario El seguimiento Por su médico De familia Y se están Suministrando Los medicamentos Para dar soporte Es decir Tratamiento A esta atención Antes de ir A los medicamentos Quería preguntarte ¿Es obligación Del médico Hacer terrenos O pases de visita? No sé ¿Cómo lo denominan Ustedes Todos los días A los pacientes Que están En ingreso Domiciliario? Sí Es una premisa Del ingreso Domiciliario Porque la atención Es continua Y una de las premisas Del seguimiento Al dengue Es el seguimiento La evaluación Continua Porque es una enfermedad Dinámica Cambiante Que por momento Usted puede estar bien Pero evolucionar De manera favorable O desfavorable Y eso solo se sabe Cuando se realiza El ingreso domiciliario Que en algunos casos Hay veces que visitamos Al paciente Pensando que lo vamos A encontrar en el domiciliario Porque está bajo Ingreso domiciliario Que tiene que guardar reposo Y sin embargo No podemos hacer la evaluación Porque puede que no esté Y no debe de ser Lo que suceda Porque está Fuera de la vivienda Por alguna otra causa Pero hay que guardar reposo Sobre todo Las cosas Porque De dengue También fallecen personas Así que lo es A nivel internacional Las estadísticas Planteadas Que alrededor De 1 o 2% Solamente es La tasa de calidad Que no debe de ocurrir Porque las premisas Fundamentales La vigilancia La hidratación Que se ha insistido Con los medios De discusión Es decir Que hay que ingerir Abundantes líquidos Hay que guardar reposo Líquidos Ya sean sales De hidratación Caldos Jugos Agua de coco Es decir Líquidos permanentes Porque debido a las fiebres Es decir El paciente se deshidrata Y las pérdidas También que provocan Que es Es decir Se escapa líquido Va a otros espacios Que no deben de estar Dentro del organismo Y es por eso Que suceden Estas complicaciones Y el paciente Puede evolucionar A forma grave Que es lo que queremos Meditar Gretchen Hablabas de los medicamentos Hay muchos comentarios De la población Que dicen Que no están Los medicamentos Otros que si se los han dado ¿Cuál es la realidad De Guantánamo Con respecto a este tema Sobre todo En nuestras áreas de salud? Se estableció Por el Ministerio de Salud Como parte del protocolo El ingreso Para el acompañamiento Y también La administración De los medicamentos Es decir Que lo tenemos Lo tenemos En este caso Estamos utilizando El paracetamol Y la dipirola Además de las sales De rehidratación Que en ocasiones Puede que esté en déficit Y también ya Nuestros médicos De familia Están capacitados Para entrenar A las familias Y enseñar La fórmula casera Para elaborar Las sales Que es uno De los principios Básicos Para el tratamiento De la enfermedad Es decir Que nuestros médicos En los consultorios De familia De las localidades También en las áreas De salud Están preparados Lógicamente Siempre van a estar preparados Reciben los conocimientos Pero tienen la indicación De informar a nuestra población Cómo preparar Estas sales Sí Ahí reiterar Importante El personal Ha estado capacitado Pero hemos Intensificado El plan de capacitación Al personal Debido a la agresividad Porque nos estamos enfrentando A una circulación Como bien planteaba El ministerio De varios tipos Que no ocurría Así en epidemias anteriores Y es por eso Que cobra connotación De que el médico Tanto Es decir En su formación Esté capacitado Tenga herramientas Para el tratar Al paciente Y saber orientar A la familia Qué hay que vigilar Qué signos De alarma Qué hay que cuidar Qué es lo que indica En qué momento Tengo que Ya ir a acudir A una atención secundaria O si me puedo mantener En el domicilio Independientemente De que el médico Está en la obligación De realizar el seguimiento Ahí se le están Ofreciendo A las sales De rehidratación oral Que Insistimos En que Una vez Diagnosticado El paciente Solamente Se puede desencadenar Todo este sistema De atención Acudiendo Al consultorio médico O a una institución Hospitalaria Sobre todo A los consultorios médicos A las áreas de salud Nuestros pacientes Acuden urgentemente A los hospitales Muchas veces Los hospitales Se llenan de pacientes Nos desesperamos Por el tiempo De duración De los análisis Que están entre 30 a 40 minutos Incluso porque Como sucedió Ayer en la tarde Había una sola doctora En el hospital pediátrico En la parte De De Ultrasonido Y muchos padres Se desesperan Pero También pueden ir A los consultorios médicos Pueden ir a las áreas De atención De salud ¿Verdad? Además Es el sitio Más cercano Es el que está El primer auxilio Al paciente Nunca debemos De menospreciar La atención primaria De salud Bien dicho Por nuestro comandante Es un pilar Fundamental Orgulloso De fundar El programa Del médico Enfermera De la familia Porque es quien Acompaña Y quiero ser incisiva En que el paciente Acuda Porque una vez Este paciente Que acuda Ya tenemos La referencia Está Es decir En el sistema Ya sabemos Que es un paciente Que acudió Que está siendo atendido Que a partir Del contacto Del paciente Con el sistema De salud Es que sabemos Que está el paciente Enfermo Que hay que Llevarle los medicamentos Que a ese paciente Hay que desencadenar Una serie De acciones Que se realizan Por la parte De vectoriales Y para realizar El diagnóstico De confirmación Que es la realización Del monosuero Que se realiza En el domicilio Eso es muy importante Si el paciente No acude A la institución De salud No tenemos La referencia De que tenemos Ese caso De que hay un paciente Enfermo Y todas esas acciones Tienen que desarrollarse Así es Importante Acudir Al área De atención A los consultorios Para poder Estar registrado Y tener su seguimiento Pero ya lo decía Gretchen También importante El trabajo Antivectorial Es así como se dice Marta Lucía Bueno Marta Lucía Coméntame Cuál es la estrategia Que han implementado Ustedes En Guantánamo Con este tema Cómo están haciendo Los bloqueos Porque hay inquietudes De los pobladores Con respecto Al tema De la fumigación A ver El tema Dengue En cuanto a la lucha Antivectorial Es la misma Lo que pasa Es que la población A veces tiende A tener desconocimiento El bloqueo De febril Ocurre cuando Como lo explicaba La doctora Gretchen El paciente Se identifica Ya como tenemos El febril Este febril Es dado Al personal de vectores Que realiza el bloqueo El bloqueo El bloqueo de febril No es más Que las acciones Vectorales En la casa Del febril Y las casas Circundantes A febril O sea Dos casas A la derecha O sea Una casa a la derecha Una otra a la izquierda La de atrás Y la de adelante ¿Qué sucede? A veces cuando Hacemos el bloqueo Las personas Que se quedan En la otra casa De al lado Refieren Que por qué No comino En su vivienda El bloqueo Es así El bloqueo Se extiende Si en la casa A la derecha A la izquierda Yo encuentro Otro febril U otro poco Entonces que yo Me extiendo Un poco más Pero el bloqueo Es ahí Que como decía La doctora Es muy importante Que el febril Se detecte en tiempo O sea Cuando detectamos Un febril Ya tardíamente Después de haber pasado Siete u ocho días En su vivienda Ya no cumple Objetivo hacer un bloqueo Porque entonces Estamos malgastando El combustible Porque ya Ese mosquito Bueno Mosquita Que la que transmite Es la hembra Ya picó Y ya transmitió ¿Qué nos queda? Hacer un análisis Porque ya no sería La vivienda Lo que mejor sería La manzana Según la envergadura Del caso Claro Y la cantidad de casos Y que bueno Esa aclaración Porque Dora Fuente Nos escribía Vive O dice Que en la zona Del 11 sur Entre 4 y 5 este Hay casos de dengue Y estaba preocupada Por el estilo Es decir La estrategia De fumigación Que se lleva A cabo en esta zona Porque dice Que hay casas Que no se estaban fumigando Y quizás Haya sido un bloqueo Ya usted sabe Casa de la derecha Casa de la izquierda Enfrente Y atrás Ese es el bloqueo Otras acciones Rapidito El tiempo apremia Las acciones Que están haciendo En las diferentes Zonas de salud Esto es muy importante Que lo conozcan En los guantalámeros Ahora mismo Estamos haciendo Un intensivo Que es un cuadrante Es específico Pero no solamente Es el intensivo Lo más importante Es el focal El focal Es el operario Que está en la vivienda Para detectar Y destruir el foco El foco Después que yo lo detecto Yo debo de cepillar El tanque O sea El depósito Donde pueda tener el foco El personal De vectores Debe de realizarlo Pero nosotros Como moradores de vida Tenemos que exigirle Que lo haga Y que lo haga bien Porque tienen el cepillo Y les toco Porque es su trabajo Lo otro es también Los patios Más saneados Nos están dando mucho La población Se queda mucho A los microvertederos Salideros Nosotros muestreamos Esos lugares Y no hemos tenido Positividad La positividad Se encuentra Dentro de la vivienda En los tanques Que a veces Están mal tapados Y en los patios Más saneados Ya sea en tapas De botella Etcétera Entonces Es muy importante El saneamiento Ya sea Intradomiciliario Para cuando nosotros Hagamos el ex domiciliario Se están convocando Comunales Acueductos O sea Todos los organismos Implicados Como se resuelva Lo que está afuera Debemos también Resuelto el problema Que tenemos Dentro de la vivienda Que es tan importante Como lo que tenemos afuera Muchísimas gracias Marta Lucía Gracias también A Grecia Por haber compartido Estas informaciones Con nosotros Vamos a ver Un trabajo De Giselle Román Un trabajo Que vincula A los CDR Con salud Porque esto Es una tarea De todas las organizaciones De masa También de las instituciones De nuestra provincia A la vuelta Cristian Está con otros detalles Con los años Los pies de María Y este camino Hacen perfecta sinergia En la gestión De la asistencia En la comunidad De Boma Baracoa Cada día Desde hace más De dos décadas La experimentada Activista sanitaria De los comités De defensa De la revolución Recorre el escarpado Carretero Para apoyar al médico Al frente del consultorio Número 8 Más de 20 años Yo tengo experiencia De estar aquí Como brigadista sanitaria Donde se le hacía ayuda A los médicos Y a la enfermera En lo que hubiese Hecho falta Visitar los menores De un año Los abuelos Las personas Estaban enfermas Y tuve mucha experiencia Donde aprendí A hacer vacunación Inyectar Canalizar venas Tomar la presión arterial Justo allí Donde se juntan El mar y la montaña El doctor Wilker Bárbaro Furones Hace del consultorio Su hogar Y crece Profesionalmente Junto al barrio Un muerto De plantas medicinales Y otras tareas Evidencian La unión De este joven Con los vecinos Relación Que le permite Asumir Con resultados positivos La asistencia médica A una población Dispersa En la serranía Que supera Los 400 pacientes Atiendo Atiendo Una población De 492 pacientes Confesionados Por 6 CDR Unos 4 kilómetros En este momento El proceso Que más me ocupa Ahora Es el proceso De vacunación Vacunación Segundo refuerzo Y para ello Recibo el apoyo De los coordinadores De los CDR De toda la sociedad Los vecinos Que cooperan Mucho conmigo Estoy acostumbrado Porque Trabajé un tiempo En otro consultorio Aparte de eso Me pusieron a apoyar Directamente En la zona roja Con la pandemia En el COVID Por eso Me siento bien Representativos Aportes Al programa De donaciones De sangre Resaltan Aboma Como una comunidad De altos valores Humanos Mérito por el cual Donantes De varias generaciones Junto a su médico Recibieron El merecido Reconocimiento De manos De Janguis Lafita Coordinador Provincial De los comités De defensa De la revolución En Guantánamo El trabajo De sectores Como la salud Con los CDR Se fortalece En esta oriental Provincia Víspera Del cumpleaños 62 De la mayor Organización De masas En Cuba Lorenzo Ramos Y Giselle Román Para este espacio Informativo Bueno pues ya lo decíamos Ella y yo Comentábamos Que es nuestra Primera vez La primera vez En la presentación De la revista Guantánamo Y la primera vez Que mi invitada Llega hasta Nuestra casa La casa de audiovisual Guantanamero Solvisión Se trata de Irenia Barrientos Quien es la secretaria De la Federación De Mujeres Cubanas En Manuel Tames ¿Por qué está aquí ella? Bueno pues porque Manuel Tames Es uno de los siete Municipios En el Guantanameros Que en el país Resultaron destacados En la labor De la FMC Pero además Es uno De los vanguardias Provinciales Y sede Del acto Por el aniversario 62 De esta organización De la cual Estamos todas Orgullosas Buenas tardes Irenia ¿Cómo te sientes? Felicidades Muy buenas tardes Me siento orgullosa De estar compartiendo Con ustedes En este bello programa Ya decíamos Sobre los relevantes logros Que tiene el municipio De Manuel Tames Pero ¿Cómo llegaron Hasta ellos? Bueno nuestra organización Llega el 62 aniversario De la Federación De Mujeres Cubanas Con diversas actividades Logrando fortalecer Las 227 delegaciones Y los 48 bloques Que tenemos En nuestro municipio Pero un trabajo Fundamental Ha sido el trabajo Sostenido Que hemos mantenido Con nuestras jóvenes La incorporación De las jóvenes Arribantes A nuestra organización Pero además Tenemos Por consigo La incorporación De la mujer A la producción De alimentos En los diferentes Sectores De la vida social Tanto Económico Como político Y social Bueno entonces Estábamos hablando Sobre fortalezas De las mujeres Tameses Quisiera Que me mencionas Si tuviera que mencionarme Una fortaleza Que tiene la Federación En la mujer También sé Cuál sería Bueno La mayor fortaleza Que tiene nuestra organización Es contar Con 14.875 Federadas Incorporadas A nuestra organización Y ya habíamos Hablado al inicio Que bueno pues Fue sede Manuel Tames Fue el municipio Sede del acto Por aniversario 62 El colega Eloá Luis Carnet Estuvo por allí Y nos comentó Un poco más al respecto Pero quisiera Que me develara Algunas de sus impresiones Cómo fue ese acto Qué hubo Allí de peculiar En este aniversario Bueno Nuestras féminas Encaminamos Un trabajo Diverso Fueron grandes Las actividades Realizadas En cada una De la delegación En cada uno De los consejos Populares Que conllevó A realizar Un acto Con mucho colorido Con reconocimientos A organismos Que se destacaron En el trabajo De conjunto Con nuestra organización Y a federadas Que incluso Hicieron casatalleres Para celebrar Este 62 aniversario Y haber obtenido La sede Por el 62 aniversario A nivel provincial ¿Se siente usted Orgullosa De ser mujer tamense En esta oriental Provincia Me siento muy orgullosa De ser No solamente Mujer tamense Sino una mujer Haber nacido En Cuba Muy pero muy orgullosa De representar La 14.875 Federada Que tengo En mi municipio Bueno pues La felicito Seguramente Es una mujer Sin límites Como sin límites Es esta mujer Que nos presenta El trabajo De Toa TV Allá En Baraco El arte Y la creación Hacen de Onilda Una mujer Que no pone límites A la hora de soñar Desde pequeña Le inculcaron Los valores Que hoy la convierten En artista Y federada De méritos Yo siempre tengo Que reconocer El trabajo De mi mamá Yo siempre fui Una niña Que anduvo De mano Con mi mamá Y ella fue Una federada Muy activa Y recuerdo Siempre guardo En mi mente Que participaba En las reuniones En las actividades Por el día De la federación En los encuentros Que tenían Con las federadas Intercambio de regalos Y creo que Desde ahí Ya me fui Interesando Por el trabajo Es algo Que me gusta mucho Me gusta apoyar Amo ese trabajo De la federada Amo trabajar Con la mujer Defenderla En el rol Que se desempeña Dentro de la sociedad Y me gusta mucho Y voy a realizarlo Siempre que pueda Sus facetas Como artesana Pintora Compositora Y poeta Le han hecho merecer Innumerables reconocimientos Donde destaca La medalla Raúl Gómez García Me gusta mucho Escribir Poesías eróticas Sobre todo Dedicarla al amor A la pasión Que se debe sentir No solo Por la pareja Sino por los hijos Por la familia Por el trabajo Por la vida Que hay que disfrutarla Hay que vivirla Y en la pintura También trato de llevar Mi poesía A la pintura Y reflejo mucho La figura humana Sobre todo La presencia De la mujer Dentro del entorno Natural Que caracteriza A esta ciudad A esta ciudad Tan bella Que es mi ciudad En el azul del mar Encuentran la inspiración Para escribirle A la ciudad Que la acogió Cuando niña Esta ciudad Mía Nace de vientre Montañoso Llena de sueños Abraza noches Entreteje nubes Viste velos De sol y espuma Desnudando mi alma Raíz de mi raíz Desde los 14 años Aporta al trabajo De la Federación De Mujeres Cubanas Sueña Escribe Y sobre todo Agradece vivir En la bella Baracoa Y ser parte De la obra creada En el país Que la vio nacer Baracoa Baracoa es mi vida Es mi ciudad Yo la amo Con todos Podríamos decir Con todas las dificultades Con todos los problemas Que han pasado Hasta ahora Siempre pienso Que Baracoa Tiene un momento Para levantarse Y siempre es así Escribo para ella Con el amor del mundo Y amo a mi ciudad Como también amo a mi país Ya sabes país Que no logro vivir Sin tus luces Es el vuelo Que me dicen Que soy de aquí Que me dicen Que soy de aquí Que me dicen Que soy de aquí De este suelo Mirudis Matos Imabel Toirac Suárez Sistema informativo De la televisión cubana Y muchas mujeres Sin límites Tiene esta provincia Guantánamo Por donde quiera Que usted va Camina Se encuentra una mujer Con logros Mujer sin logros También Pero que es exquisita Como yo decía Auténtica Como es nuestra provincia Cristian Tengo entendido Que tienes alguna sorpresa Yo lo decía al inicio No por gusto Yo decía Que tú siempre tienes Una carta debajo de la manga ¿De qué se trata? Vamos a tener La posibilidad De entrevistar en vivo Solvisión junto al pueblo A una de esas mujeres Aguerridas Reconocida Por la sociedad Guantanamera Pero también A título personal Quiero presentárselas Porque la conozco Desde niña Ella me ha inspirado En muchos sectores De la vida Démosle la bienvenida Como merece Con un fuerte aplauso A la doctora En ciencias Anselma Betancourt Buenas tardes Bienvenida Bienvenida A nuestra revista Y fíjense Me voy a tomar La libertad De leer Todos los reconocimientos Esbozar Algunos de ellos Porque esta mujer Necesita ser presentada Así Con todas Las de la ley Es una de las mujeres Más reconocidas En el país Eso lo habíamos hablado Pero además Es heroína Del trabajo De la República De Cuba Me va diciendo Si es verdad Es cierto Posee Además La orden Ana Betancourt Mariana Grajales Que es la máxima Distinción De la Federación De Mujeres Cubanas Lázaro Peñas Fran País Es doctora En ciencias De la salud Por supuesto Que la condición 23 de agosto Profesora Titular Investigadora Titular Anseli Cuantos Reconocimientos Como logra Una mujer Guantanamera Llegar Hasta ese Caño Donde Que usted Ocupa Hoy Actualmente Bueno Lo primero Quiero dar Las buenas Tardes A Todo el pueblo De Guantanamo Mi aldea querida Y quiero Quiero Agradecer La oportunidad De felicitar Públicamente A todas Y cada una De mis Hermanas Que son Todas las mujeres Cubanas Y de manera Muy especial A las Guantanameras Yo siempre Digo Que no hay Resultado Individual Sin esfuerzo Colectivo Esas Condecoraciones Siempre hay Que darse La alma Con los Resultados Con los Logros Que pueda Haber tenido En un Determinado Momento Pero Yo soy Profundamente Martín Y Para veces Los logros Condecoración Otro Reconocimiento Que Que se Hace Siempre Pienso en Martín Y en Martín Y en lo que Nos enseña Toda la gloria Del mundo Cabe en un Gran Remas Y todo Lo que he Logrado Ustedes dos Son bastante Jóvenes Tienen un Camino Largo De éxito De avance Viendo Pero Yo Soy Porque somos Todas Esas Medallas Todas Esas Condecoraciones Y todo Lo que he Logrado En mi Vida Lo debo Como creo Que la Gran Mayoría De Nosotras Lo debemos Porque estamos Sobre los Hombres En este Caso De gigantes De nuestras Tatarabuelas De nuestras Bisabuelas De nuestras Abuelas De nuestras Madres De nuestras Tías De todas Esas Mujeres Que con La Conjuntura Histórica Que le Tocó Vivir Pues Quizás Muchos Incluso Ni Aprendieron A leer Mi Escribir Así Es Pero Eran Mujeres Sabias Y yo Todo Lo que soy Lo debo A Dios Lo debo A todas Las mujeres Que me formaron En mi familia A todas Mis compañeras Y realmente Me Me emociona Decirlo ¿No? A mi Madre De manera Especial Adela Pulsa Muchísimas Gracias Muchísimas Gracias Cristian Estamos Al final Se nos Agotó Ya el Tiempo Invitamos A la Secretaria General De la Federación También A nuestras Invitadas A la Doctora Gretchen A todas Las mujeres Que hemos Tenido En el Estudio En esta Tarde De Sol Visión Junto Al Pueblo Las Felicitaciones Desde acá Desde este Rincón Del 13 Norte Y 5 Oeste Estamos De fondo Con la Música De Buenas Fe Y Luna Manzanares Una Mujer Cristian Porque Ustedes Son Super Especiales Muchísimas Gracias Una Piezsa De Culto De la Música Contemporánea En nuestro País Así Nos Respedimos Solo Hasta Mañana Sintonice Regrese A nosotros Para que Usted Y Nosotros Estemos También Junto Junto Al Pueblo Guantanamero Nos Vemos Hasta Entonces Vamos 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 Vienes Nos Abrimos